Beto Alfa Noticias Beto Alfa Noticias La impresionante respuesta de López Obrador Vamos a verlo, aquí está Respecto al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro Se tiene reportes que hay 23.900 inscritos Pero que serán capacitados en tortillerías, fondas y tiendas Y no tendrán el conocimiento de nuevas habilidades que usted nos pudiera explicar Esa es la primera pregunta y una más, nada más, si usted me responde Sí, mañana en efecto es Día del Trabajo Como lo han hecho siempre los sindicatos Van a manifestarse Va a haber marchas de las distintas organizaciones laborales Es su derecho de manifestación Van a expresarse con libertad Todos los sindicatos Tengo ese informe Empiezan a reunirse desde muy temprano Todas las expresiones sindicales Todas las corrientes Todas las tendencias que hay en el sindicalismo mexicano Y yo estoy haciendo una invitación a dirigentes de todas las expresiones Lo más plural que se pueda para que podamos convivir mañana al mediodía terminando las manifestaciones Podríamos invitar a algunos dirigentes para que podamos platicar Y reafirmar nuestros compromisos con el sector laboral ¿Qué tiene que ver con la respuesta de que el día de mañana es Día del Trabajo? ¿Qué tiene que ver con la pregunta de la capacitación de los jóvenes en tortillerías, en empresas? ¿Qué chingados tiene que ver? Eso solo demuestra la impresionante respuesta con una ineptitud Árbara señores ¿Dónde quedó la respuesta que le hizo el periodista a López Obrador? ¿Por qué siempre el presidente Andrés Manuel López Obrador evade siempre las preguntas de los temas importantes? Este periodista solamente le estaba preguntando ¿Qué va a pasar con la capacitación de los miles de jóvenes que ya están inscritos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro? Y la respuesta fue que mañana es sin el día de trabajo Que va a haber una marcha de sindicatos como todos los años Que va a tratar, quiere una comida con los directivos de sindicato Y que están en su derecho Y la chingada Pero luego ¿La pregunta dónde quedó? ¿La explicación del tema sobre el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ¿Dónde fregados quedó? Cuando alguien le hace una pregunta importante sobre un tema Le evade y se hace loco y responde otras cosas Bueno mexicanos ya lo vieron No es invento mío Ustedes lo están observando Lo están comprobando Y déjanos tu comentario Suscríbete Y dale like para que más mexicanos se enteren Del gran presidente que tiene México Como es AMLO Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video Buen día ¡Suscríbete!